Me pasó otra vez Otra vez me enamoré Y otra vez me equivoqué Por idiota y por creer Que mía iba a ser Me pasó otra vez Y hace que me va a doler Tengo roto el corazón Y mi alma está en dos La verdad no sé qué hacer Juro a nunca más Enamorarme porque siempre salgo Herido y dañado Y entenderás Que no doy vueltas por nada Por nada pa' ver al pasado Y juro a nunca más Emborracharme con el intento De ahogar tu recuerdo Y entenderás Que el amor que te daba Era verdadero Escuela de las calles Me pasó otra vez Ya sé que me va a doler Tengo roto el corazón Y mi alma está en dos La verdad no sé qué hacer Juro a nunca más Juro a nunca más Enamorarme porque siempre salgo Herido y dañado Y entenderás Que no doy vueltas Por nada Por nada Pa' ver al pasado Y juro a nunca más Emborracharme con el intento De ahogar tu recuerdo Y entenderás Que el amor que te daba Era verdadero accepté al засan Cuando te daba Lo que te daba Mira Ahora Mira Ahora Enamorarme con elón Lo que te daba A ti